Estar en quiebra no es divertido, pero está de moda. ¿Cuántas veces has oído a alguien como tu primo, que está arruinado, decir «Hermano, no puedo creer cuánto dinero me están cobrando la compañía de tarjeta de crédito». Ahora, si el primo estuviera hablando conmigo, yo diría «Tal vez quieras dejar de pedir el guacamole extra, hermano». Pero eso no es lo que la mayoría de la gente dice. Dicen «¿Crees que eso es malo?». No solo le debo más dinero a Visa, sino que mis préstamos de estudiantiles son la razón por la que no me puedo conseguir un nuevo Beamer. Pero aquí está la cosa. Si sigues haciendo lo que la mayoría hace, vas a terminar como la mayoría. ¿Qué quiere decir? Es decir, la mayoría de la gente está en quiebra, la mayoría de la gente no tiene ahorros y la mayoría de la gente tiene pocas o ninguna inversión. Jasper, ¿por qué tienes que ser tan malo? Encontramos consuelo en la miseria y muchas veces es más fácil quejarse de estar arruinado que arreglar el hecho de estarlo. Pero si no quieres volver a estar arruinado, hay algunas cosas que tienes que empezar a hacer desde hoy. Así no tendrás que estar en quiebra ni un solo día más de tu vida. La primera es dejar de sentirte mal por estar arruinado. Mira, esta es la realidad. En nuestra sociedad está de moda estar arruinado. A la gente le encanta hablar de sus problemas, de su dolor. A la gente le encanta hablar de todas las cosas que están mal. Y sobre todo les encanta hablar de lo arruinado que están, de cómo no pueden ganar dinero, de cómo les cuesta tener éxito y de cómo los ricos son malos. Pero si quieres tener éxito, si ya no quieres estar arruinado, tienes que dejar de hablar como una persona arruinada. Es muy difícil hacerse rico, pero también es muy difícil estar en quiebra. Así que tienes que elegir con tu corazón. Y si decides que quieres tener éxito bueno, ahora vas a tener que empezar a cambiar tu estilo de vida. Vas a tener que cambiar tu forma de actuar, lo que significa que también podrías perder algunos amigos. Porque la gente va a pensar que estás loco por querer hacer cosas que ellos consideran normales. ¿Cómo que ya no quieres irte de vacaciones? Yo tengo más deudas que tú y tú ganas más dinero que yo. Tendrás que decir que no a algunas de las cosas que hoy te hacen parecer guay. De ese modo podrás ser rico mañana. Y la mayoría de la gente no va a entender por qué estás diciendo no a las vacaciones, por qué estás diciendo no a comer fuera, por qué estás diciendo no a un coche nuevo. Son cosas que siempre has hecho. Todo el mundo siempre sale y compra un coche nuevo. Lo financia. Todo el mundo sabe cómo salir y pasar un buen rato. Todo el mundo sabe cómo ir a Cancún y pasar unas buenas vacaciones. Tu enfoque no debería ser cómo me veo bien. Tu enfoque debe ser cómo puedo llegar a ser rico. La segunda es dejar de odiar lo que quieres. Al crecer siempre tuve esta relación de amor y odio con el dinero. Siempre quise dinero. Así podría cuidar de mis padres. Así mis padres no tendrían que trabajar tanto porque eran inmigrantes recién llegados de un estado de la India llamado Punjab. Así que les veía dejarse la piel trabajando siete días a la semana. Así que quería dinero. Así podría cuidar de ellos. Así no tendrían que trabajar tanto. Así podríamos tener cosas más bonitas. No es que estuviéramos en quiebra ni fuéramos pobres ni nada. Solo quería poder devolverles algo a mis padres. En segundo lugar, siempre me dijeron que no me preocupara por dinero. No hables de dinero. El dinero es malo. El dinero es tabú. Y las personas que tienen mucho, bueno, probablemente hicieron algo malo o malvado. Pero en realidad, si quieres tener éxito financiero, no es que tengas que ser una mala persona. Solo tienes que entender cómo funciona el dinero. Y así, cuando creces con esta idea de odiar a la gente que tiene dinero, ¿cómo esperas tener dinero tú mismo? Y esta es una de esas cosas que nunca encajó hasta que empecé a ver el otro lado. Pero si quieres tener éxito financiero, no puedes odiar a la persona que tiene dinero. En lugar de eso, tienes que preocuparte. Tienes que preguntarte cómo lo han conseguido. ¿Qué hicieron para conseguir ese dinero? Y luego hacerlo tú mismo. Número tres, tienes que dejar de hablar como una persona arruinada. Hay tres frases que necesito que dejes de decir hoy. ¿Por qué estas tres cosas que tanta gente está diciendo te mantienen arruinado? Número uno es, nunca vuelvas a decir que no me lo puedo permitir. En su lugar, quiero que digas, ¿cómo puedo permitírmelo? Número dos, nunca quiero que digas, debe ser agradable poder permitirse ese tipo de cosas de nuevo. En lugar de eso, me pregunto cómo puedo permitirme estas cosas. Y número tres, nunca digas que nunca seré rico. En lugar de eso, di, ¿qué tengo que hacer para ser rico? Aprendí esta lección de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, porque en su libro habla de cómo las palabras que dices influyen en tu forma de pensar. Y tu forma de pensar va a influir en lo que haces. Porque ahora si te dices a ti mismo que no puedes permitirte algo, tu cerebro se apaga. Tu cerebro dice, sí, no puedo permitirme tener cosas bonitas, así que no tengo que pensar. ¿Cómo puedo permitirme las cosas bonitas? Pero si cambias tu forma de hablar, va a cambiar tu forma de pensar. Si ahora dices, me pregunto cómo puedo permitírmelo, ahora tu cerebro se queda encendido. Y ahora empiezas a pensar, ¿qué tengo que hacer para permitirme este viaje de 10 mil dólares? ¿Cómo consigo realmente estos 10 mil dólares? Y ahora vas a cambiar tus acciones. Tal vez empieces a ver videos en YouTube sobre cómo ganar más dinero. Tal vez empieces a leer libros sobre cómo ganar más dinero. Tal vez tomas clases sobre cómo ganar más dinero. Tal vez intentas empezar un negocio secundario. A lo mejor empiezas un negocio. Tal vez trabajas más duro en tu trabajo. Y ahora estás realmente poniendo las cosas en acción sobre cómo lograr esa cosa porque no cerraste tu cerebro. La gente quebrada tiene una forma específica de hablar porque siempre se están apagando a sí mismos. Siempre están hablando de cómo no pueden lograr algo. Y siempre están hablando de por qué no son capaces de hacer algo por sí mismos. Pero como dijo Steve Jobs, los que están suficientemente locos como para creer que pueden hacerlo son los que lo hacen. Y la razón es porque si crees que puedes hacer algo, vas a ponerte a trabajar para averiguar cómo puedes hacerlo. Así que si quieres dejar de estar quebrado, tienes que dejar de hablar como la gente quebrada. Número cuatro, tienes que crear un sistema financiero con tu dinero. Así es como se ve la planificación financiera en la mayoría de hogares estadounidenses. Vas a trabajar y te pagan y ganas dinero. Luego lo siguiente que haces es pagar impuestos y luego gastas dinero. Y luego te preguntas dónde se fue todo tu dinero. Esta es la razón por la que tanta gente está arruinada porque no tienen un plan sobre qué hacer con su dinero. Pero lo que cada persona rica hace es tener un plan para su dinero antes de ganarlo. Así cada dólar que ganan tiene un trabajo. Así que se ve algo como esto. Ganas dinero y si lo haces correctamente puedes pagar mucho menos dinero en impuestos. Así que pondremos impuestos aquí, pero pondremos menos impuestos. Y entonces crean un sistema donde ahora antes de salir a gastar dinero, primero hay que invertirlo porque así es como se hacen ricos los ricos. Poseen activos. Los activos son cosas que compras con el único propósito de ganar dinero. Así que ganas dinero, luego compras esta cosa que te hace ganar aún más dinero y luego puede que ahorres un poco de dinero. Ahora bien, la gente no ahorra todo el tiempo su dinero porque sus ahorros pierden valor con la inflación cada día. Sin embargo, quieren tener algunos ahorros para protección contra una emergencia en caso de que pierdan un trabajo, en caso de que algo malo suceda. Quieres tener dinero en efectivo para recorrer porque no quieres endeudarte con tarjetas de crédito. La gente adinerada siempre está planeando las peores situaciones posibles así no tienen que preocuparse de dar 10 pasos atrás cuando algo malo sucede. Así que planifican para eso. Y entonces es cuando gastan lo que les queda. Ahora podrías escuchar esto y decir, pero Jasper, ¿cómo diablos voy a hacer esto? Porque ya estoy luchando para pagar mis cuentas. Estoy viviendo de check en check. Apenas tengo dinero extra para hacer otra cosa. ¿Cómo esperas que invierta? Primero ahorrar y luego gastar. Bueno, aquí es donde tienes que crear un sistema para cada dólar que ganas y saber cómo vivir dentro de tus posibilidades. Y luego trabajar para aumentar tus ingresos. Te mostraré lo que quiero decir. La forma en que me gusta pensar en ello es que tan pronto como haces dinero de aquí en adelante va a fluir a través de un embudo de tres cabezas. Vas a ir a trabajar, vas a tener un negocio, vas a ganar dinero. Y luego cuando ganes dinero va a fluir a través de este embudo donde 75 centavos es el máximo de cada dólar que ganas que puedes gastar. 15 centavos es el mínimo que inviertes. Y 10 centavos es el mínimo que ahorras. Este es un plan 70-15-10. Puedes reorganizarlo en función de tu propia situación financiera, pero aquí es donde quieres estar idealmente, donde estás invirtiendo un mínimo de cada dólar que ganas. Ahora, si puedes invertir más, aún mejor. Porque aquí es donde se construye la verdadera riqueza. Porque ahora tus inversiones te estarán pagando sin que tengas que trabajar este dinero que estás trabajando para ganar cuando vas a trabajar, cuando manejas tu negocio, cuando estás trabajando para que te paguen. Bien, siempre hay un límite de cuánto puedes ganar. Ahora, claro, puedes construir un negocio que sea escalable. Sin embargo, hay un límite a cuánto puedes trabajar. Siempre querrás asegurarte de que tienes algunos activos que te pagarán sin que trabajes. Así que si estás construyendo un negocio quieres asegurarte de que puedes construir un negocio que no te necesite ahí dentro. Quieres ver cómo se puede escalar el negocio y podemos contratar a alguien para dirigir la empresa. Pero si estás trabajando, entonces, si no vas a trabajar, no te pagan. Así que tienes que crear un sistema en el que puedas cobrar sin trabajar. La gente habla de cómo cobrar mientras duermes. De eso se trata. Tienes que poseer estos activos. Ahora puedes pagar decenas de miles de dólares para aprender a hacer eso, para entender el meollo de la cuestión. Pero en su esencia, la realidad, si quieres tener éxito, tienes que gastar menos de lo que ganas. Entonces tienes que invertir la diferencia. ¿Dónde se invierte? Bueno, puedes poner ese dinero en el mercado de valores, usarlo para comprar propiedades de alquiler, bienes inmuebles. Puedes usar este dinero para invertir en otros negocios, en startups. Puedes comprar una franquicia. Hay tantas opciones distintas de las formas en que puedes invertir tu dinero. Algunas de ellas van a ser mucho más arriesgadas que otras. Pero la idea es que pongas tu dinero a trabajar. Así podrás ganar más dinero. Ahora, cuando estás invirtiendo tu dinero, una de las cosas que puede ayudarte a tomar decisiones más inteligentes es ser consciente de lo que está sucediendo en los mercados financieros. Y esto es que quieres ser educado acerca de lo que está sucediendo en el mundo financieramente. Y si estás buscando una manera fácil de hacerlo, bueno, he creado una herramienta llamada Market Briefs. Es completamente gratuita y la forma en que funciona es un boletín diario donde todos los días mi equipo está trabajando para desglosar lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado de valores, el mercado inmobiliario, cripto, la economía global, en un divertido, ingenioso y fácil de leer correo electrónico. Incluso si no tienes bases financieras, no solo vas a entender lo que está pasando en los mercados financieros, sino que vas a estar deseando leer Market Briefs cada mañana porque lo hacemos muy divertido y atractivo. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, pondré el enlace a cómo puedes unirte a Market Briefs de forma gratuita más abajo en la descripción. También quieres ahorrar tu dinero estratégicamente porque si creciste como yo, donde mis padres siempre me decían que necesitaba trabajar duro para ganar un gran salario, ¿para qué? Para poder ahorrar mucho dinero. Yo no crecí aprendiendo sobre inversión, nunca supe lo que era invertir, nunca oí hablar de ingresos pasivos ni de dividendos. Fueron cosas que tuve que aprender por mi cuenta porque no crecí con ningún tipo de educación financiera, pero mis padres me inculcaron la idea del ahorro, lo que me facilitó mucho vivir por debajo de mis posibilidades. Pero ahorrar dinero solo por ahorrarlo no es un plan para hacerse rico porque nunca se puede ahorrar para hacerse rico. La gente rica se hace rica invirtiendo su dinero. No se hacen ricos ahorrando su dinero. Tus ahorros no están ahí para hacerte rico, sino para protegerte de una emergencia financiera. Así que aquí es donde hay que ahorrar estratégicamente. Debes ahorrar entre 3 y 12 meses para cubrir tus gastos. Calcula tus gastos mensuales, multiplícalos por 3 y luego por 12 y ese es el margen de dinero que quieres tener ahorrado en una cuenta bancaria de fácil acceso. Así, en caso de que pierdas tu trabajo, en caso de que algo le ocurra a tus ingresos, tendrás dinero en efectivo al que recurrir y no tendrás que preocuparte por endeudarte para seguir alimentando a tu familia. Esto deberá asegurarte de que puedes cuidar de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad. Y aquí es donde no quiero que culpes a otras personas. No culpes a tu jefe, no culpes al gobierno, no culpes de otra gente. Quieres ser el que está a cargo porque quieres ser responsable, porque quieres cuidar de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad mejor que nadie. Por eso es importante que cuides de ti mismo incluso económicamente. Así que ahorra, pero no ahorres todo tu dinero. Ahora, una vez que alcances tu meta de ahorro, lo que puedes hacer con el dinero extra es poner este dinero en tus inversiones. Aquí es donde las cosas se ponen realmente divertidas porque de nuevo, tus inversiones están ahí para hacerte ganar más dinero. Así que ahora estás trabajando para ganar dinero y luego tus inversiones te están haciendo ganar más dinero y entonces tienes más dinero yendo hacia tus inversiones que te hacen ganar más dinero. Así que ahora estás ganando dinero con tu trabajo y tus inversiones también te están haciendo ganar más dinero que está trabajando para hacerte ganar más dinero. Así que empiezas a crear este ciclo positivo. No sucede de la noche a la mañana, no sucede en seis meses, pero si te quedas con esto, en cinco años, siete años, diez años, se empieza a construir esta máquina donde de repente estabas trabajando duro para poner un poco de dinero en efectivo a un lado. No viste ningún retorno para los primeros años, pero ahora estás empezando a ver los grandes días de pago. Estás empezando a ver los mayores rendimientos, estás empezando a ver los mayores dividendos debido a todos los años que has invertido, pero requiere que empieces y requiere que seas constante. Y la quinta cosa que tienes que hacer ahora es empezar a ganar más dinero. Esta es la pieza final del rompecabezas financiero donde ahora has construido todo el sistema, tienes la mentalidad correcta, ¿entiendes cómo no pensar y hablar como una persona quebrada, pero ahora qué quieres hacer? Bueno, tienes el sistema, pero ahora tienes que alimentar el sistema. ¿Cómo puedes conseguir que fluya más dólares? Sí, puedes invertir más dinero, pero ¿cómo vas a conseguir más efectivo para invertir aún más agresivamente? Para llegar antes a tu objetivo financiero, vas a tener que ganar más dinero, porque si ganas más dinero, ahora vas a tener más dinero que antes. Si ganas más dinero, ¿qué pasaría? Bueno, para la mayoría de la gente verías un aumento en tus gastos. Cuando la mayoría de la gente gana más dinero, se compra un coche más bonito, se compra una casa más grande, se compra un barco, se van de vacaciones, gastan dinero en cosas tontas. Ahora no hay nada malo en tener cosas bonitas. Déjame decir esto. Quiero que tengas todas las cosas bonitas, quiero que tengas el coche de lujo, quiero que tengas unas buenas vacaciones, que puedas comer fuera, quiero que tengas todas las cosas lujosas y caras, pero primero quiero que te las puedas permitir. Esa es la clave. Y no hay nada malo en tener cosas bonitas, no hay nada malo en comprar cosas tontas. Compra todas las cosas tontas que quieras, pero asegúrate de que puedes permitirte las cosas tontas que estás comprando. ¿Y cómo lo haces? Bueno, primero tienes que tener los activos, tienes que tener las inversiones. ¿Y cómo puedes permitirte más cosas tontas? Bueno, tienes que tener más dinero entrando porque cuando ganas más dinero, tienes más dinero para gastar, más dinero para invertir y más dinero para ahorrar. Para la mayoría de la gente, antes de tener cualquier tipo de sistema financiero, ganan más dinero y luego gastan más dinero. Y luego todavía se preguntan a dónde fue el dinero, dónde fue mi bono, dónde se fue mi aumento. Así que aquí es donde tienes que tener el sistema de cómo ganas más dinero y esto realmente va a depender de ti. Para mí, soy un empresario, nunca he trabajado en un trabajo tradicional. Soy un abogado licenciado, fui a la escuela de leyes, pero nunca trabajé un día como abogado porque no era tan atractivo para mí, no era atractivo para nada. Y si te gusta la idea de tener un trabajo, está bien, no hay nada malo con eso. Pero ahora averigua si tu trabajo, tu trabajo actual, va a tener la capacidad de darte más dinero. Si no es así, ¿cómo puedes obtener un certificado? ¿Cómo puedes cambiar de profesión? ¿Cómo puedes conseguir un trabajo que te proporcione un estilo de vida que financie tus sueños financieros? Si quieres hacer algo fuera del trabajo, ¿cómo puedes crear un negocio paralelo? ¿Cómo puedes crear una empresa? Crear un negocio es duro pero muy satisfactorio. Y aquí es donde tienes que entender, ¿tienes ética de trabajo? ¿Tienes disciplina? ¿Tienes tolerancia al riesgo? ¿Y tienes la capacidad mental para montar un negocio? Porque cuando empiezas un negocio, la gente va a hablar de ti, sobre todo al principio. Todo el mundo va a hablar basura acerca de cómo tienes esta idea de negocio tonto, no entiendes por qué estás trabajando con eso, podrías estar trabajando en tu carrera, en tantas otras cosas reales que podrían dar un beneficio real a tu vida, pero estás malgastando tu dinero, tu tiempo y arriesgando el futuro de tu familia en esta estúpida idea que tienes. Pero si lo logras, entonces todo el mundo va a hablar de cómo te apoyaron, cómo están tan felices de que hayas tenido éxito y van a decir todas estas cosas, pero tienes que estar dispuesto a soportar toda esa basura hasta que lo consigas. No es fácil llegar hasta ahí porque la mayoría de las empresas fracasan. Sin embargo, si tienes el gusaneo emprendedor, si siempre estás pensando en ideas de negocio, si siempre estás buscando formas de ganar más dinero, si siempre estás buscando oportunidades extra, si no te importa trabajar duro, si no te importa trabajar los fines de semana, entonces quizás quieras salir a intentar empezar un negocio. Y esto no significa que tengas que dejar tu trabajo, pero quizás puedas empezar a hacer algo por las tardes y los fines de semana. Entonces, ¿cómo empezar? Empieza por ver YouTube, leer libros, tomar clases, hacer cosas y empezar a meter la pata. Cuanto más fracases, más éxito tendrás. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros. Desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.